hola mi gente aquí estamos otra vez trayendo otro cuentecito de los que nos tiene acostumbrados el régimen así es y tiene que ver con que ya salió a la luz dos cositas que estaba pidiendo nicolás maduro para aceptar que se hicieran elecciones presidenciales escuche dentro de un año si o sea agosto 2020 o diciembre 2020 que era la meta ahora que le estaba pidiendo que para los primeros meses hacer las elecciones de asamblea nacional el tipo de tipo tipo está dormido y de la asamblea nacional al pide la cabeza de toda la asamblea nacional para comienzo de año para el mes de enero y las elecciones que iban a ser supuestamente en mayo del 2020 presidenciales y el resto del país las pensaba mover para agosto o diciembre lindo verdad y juan guaidó iba a caer rellenito ahí listo puesto en la torta bueno a bueno entonces las condiciones que él puso para aceptar dichas elecciones son las siguientes él aceptaba que cambiaran el cne cambiará pero escucha escucha esto es interesante la delegación de nicolás maduro en las negociaciones con los representantes de juan guaidó en barbados habían aceptado que las que se realizaron elecciones presidenciales dentro de un año como máximo ellos ya habían aceptado aceptado que las elecciones se hicieran en el 2020 de acuerdo con fuentes relacionadas a los procesos de diálogo apareció por allí la información del washington post poco antes de que maduro se retirara de la mesa de barbados su delegación la delegación de juan guaidó ya había aceptado la propuesta eeuu fue el que le dijo no señor no se vistan que no van imagínese entiende porque yo me molesto y me indigno contra estos payasos que están allí manejando la política porque no ven la cara de bolsas afuera salen y nos dicen no nosotros no hemos aceptado nada y la cosa pero la realidad es que sí que detrás de todo esto ya lo habían aceptado lo ha dicho abelardo izaguirre lo ha dicho otros personeros lo dice washington post que no miente señores mi fuente la vez pasada también lo habían dicho entonces hay que tener claro estas cosas nos quieren ver la cara de bolsas recuerdan que yo les dije que ya yo habían aceptado que levantaran los las sanciones internacionales y que ellos iban a ir uno a uno a visitar a los a los sitios donde estaban las los bloqueos económicos para que les soltaran los realitos a todos los los testaferros de ellos como decisión de la asamblea nacional venezolana sin importar un pepino lo que había hecho eeuu por nosotros y que por eso fue que donald trump se les adelantó eso está en el vídeo de las tres posibles causas para que donald trump interviniera si no sabes dónde está yo te lo puedo ubicar y te voy a dejar aquí arribita justo aquí arribita lo vas a encontrar a mano derecha te aparece una tarjeta con un signo de admiración ahí puedes encontrar ese vídeo para que una vez termine este pueda ver allí observar de lo que te estoy hablando entonces ya el grupo de guaidó con autorización previa de guaidó obviamente había aceptado que iban a levantar las sanciones internacionales y que iban a aceptar que nicolás maduro se que se que estuviera en la presidencia entonces las dos los dos condiciones que pidió maduro fue la siguiente número uno que le levantaran las sanciones internacionales contra maduro y contra todos sus aliados ya stanley ya el gobernador que está allí la gente de guaidó había dicho que sí a ese punto y la segunda era que maduro se quedara en el poder mientras se celebraba el nuevo proceso electoral es decir había que dejarlo gobernar hasta diciembre del 2020 pues como le parece dos dos puntos que ya había aceptado nuestros representantes en la mesa de negociación cuando la gente de stanley llama a vecchio para decirle mire tiene que negociar allá tiene que decirle a eeuu que no se van a poner de locos que nosotros necesitamos que levanten las acciones fue cuando entonces don alton dijo los señores esta gente me quiere ver la cara esto es un teatro más y fue cuando don alton dijo yo no camino de esta manera con con guaidó y aun cuando juan guaidó le rogó que no pasara nada que no se interviniera don alton hizo lo que le dio la gana porque dijo no le voy a permitir que le levanten las sanciones más le voy a meter la la mamá de las sanciones y ahí cuando vino la el bloqueo a los activos de nicolás maduro del régimen y de venezuela bien eso lo aclara muy bien en washington post la exigencia de la delegación madurista pasa porque eeuu levante oficialmente todas las sanciones que hay contra ellos contra los que están directamente en el régimen y contra susas llegados que están todos los días llamando a maduro mire qué pasó con mi platica mire qué pasó como más como te va a dejar que me tenga mi platica ya mire necesito que me suelten la plata entonces yo quiero que usted me deje su opinión personal los amantes de guaidó y de todos estos desgraciados en su opinión personal yo sé que a muchos no les gusta que yo le toque el muñeco y el muñequito de la torta pero esa es la realidad y oye pensemos y muchos de los que de los que hoy en día protegen mucho a juan guaidó son de los que estaban en contra y creían que oscar pérez era un mamarracho que era un actor y que por ser actor entonces nos estaba cayendo a mentiras y que todo era en show bueno abran los ojos ahí les dejo el mensaje déjame tu opinión en la caja de comentarios si deseas un abrazo mil bendiciones y suscríbete al canal si aún no te has suscrito regálame un like gracias